Lo que quiero transmitir con mis obras es todo eso que me está pasando ya y es inspirar a las mujeres sobre todo. Inspirar a que, como es Miss Laura, Miss Laura es una mujer valiente, es una mujer que no se deja pisar por nadie, es una mujer que con sus acciones hace que las cosas sucedan. Somos originales como cada una de mis obras, nuestros conocimientos, nuestras vivencias, nuestros dones únicos, todo eso hace un compendio en nosotras que hace que seamos originales como son mis obras, como es Miss Laura. Entonces yo lo que quiero hacer es inspirar a todas estas mujeres a que persigan sus sueños, a que sean como son realmente, a que seamos como somos en esencia, porque si somos como somos, es que somos únicas en el mundo, ese es nuestro poder. Artista de nacimiento, Laura Sala presenta en Alicante sus creaciones llamadas Miss Laura. Miss Laura lo que hace es cambiar, cada una de mis obras es original y entonces en cada en cada exposición que hago pues siempre creo obras nuevas y hoy presento pues mis últimas Miss Laura. Esta artista totalmente autodidacta ha sido galardonada en Ibiza y en Barcelona por su originalidad. Es nuestro poder, nunca habrá nadie como nosotras en el mundo y cada una pues se tiene que dedicar a aquello que realmente le apasiona, en mi caso lo he descubierto a los 43 años, ahora tengo 45, llevo un añito y medio como como os he dicho con el tema de la pintura y pienso que eso, cada persona tiene ese don natural que debe explotar y en mi caso pues es la pintura y Miss Laura. Su creatividad e imaginación es la que convierte a cada una de sus pinturas en obras originales en el que el rostro de la mujer es el protagonista. Pues esta en concreto es una Miss Laura que yo me he inspirado aquí en el fondo marino, entonces pues aquí es una de mis obras del fondo marino porque puedo hacerte del fondo marino las que quieras, ¿sabes? Entonces pero esta en concreto pues la verdad es que me siento muy orgullosa, me ha quedado tal cual la imaginaba e intentado pues bueno las escamas, las escamas del pez, no sé esos corales, las estrellas de mar, las algas y ella está ahí pues como nadando libremente en el fondo del mar y me encanta cómo ha quedado la verdad. Su exposición permanente formada por una veintena de obras se encuentra en el restaurante Le Sol y ha sido presentada al público con una gran acogida. En el restaurante Le Sol que es donde estamos ahora mismo aquí tengo mi exposición permanente, es uno de los sitios donde se pueden comprar y también pues bueno podéis contactar conmigo a través de mis redes sociales, de mi Instagram y mi Facebook ArtLaura Sala y bueno los precios claro van subiendo, llevo poquito en esto, concretamente un año y medio, soy 100% autodidacta y lógicamente pues van subiendo a medida que se me va conociendo. Ahora mismo pues estoy abriéndome paso a nivel internacional también, a partir de enero expongo ya en Miami y fuera de España y entonces pues bueno este evento también lo hago para que la gente ahora mismo los pueda comprar a un precio aún asequible porque dentro de nada pues sinceramente entre amigas se van a disparar los precios. Cada uno de estos rostros únicos y especiales como sus cuadros representan a las mujeres valientes que luchan por cumplir su misión en la vida.